Si no te gusta jugar, si el juego es libertad, si el juego es libertad. Mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve los sumbritos, mueve los cantitos, mueve las manitos, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve las rodillas, mueve los cantitos, mueve los cantitos, mueve todo el cuerpo, mueve todo el cuerpo. Los hombros, bracitos, manitos, cintura. La cadera, las rodillas, los piesitos, mueve todo el cuerpo.